Noticias, el Consejo Nacional de la Judicatura inauguró un curso para aspirantes a jueces de tribunales especializados para una vida libre de violencia y discriminación contra la mujer. Se trata de nuevos juzgados con los que se busca aplicar mejor las leyes que protegen a este sector de la población. Sin duda un proceso evolutivo del órgano judicial, muy importante y determinante para transformar el servicio de justicia. Primero se hace en San Salvador y luego dependiendo de la carga laboral que estos se enfrenten, a partir de ahí entonces se va a ver la necesidad de crear más tribunales. El primer tribunal se instalará en San Salvador, dijeron. Y las autoridades de la Alcaldía de Mexicanos y Protección Civil desarrollaron la primera jornada de limpieza en la Colonia Granada 1 y 2 del municipio. Los trabajos incluyeron el barrio de aceras y calles, así como la limpieza de tragantes y bóvedas. Con este plan lo que nosotros pretendemos es que cuando inicie la temporada invernal no nos ocasione mayores daños, que nosotros tengamos todo lo que es la red de tragantes limpia, por supuesto las bóvedas que encauzan el agua que proviene de la parte alta. Se explicó que la idea es despertar conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de mantener limpio el municipio.